Música Ey, 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 ey Este young, young, young Ey, qué bello mi amor Tienes eso que toco yo Tú pídelo y dime vos Hagámoslo, hoy tengo show Prende la TV, enséñase a ver Tranqui, ma, que no vas a ver Cómo tú la ves, lo que te va a hacer Él, ya, vio que te robé De ti me dueñé Lalo te saqué Tu corazón toqué Lalo te vacié Mordida el pastel Listo, siéntate La cherry del cake Chula pelirre Dime, baby, quiero verte hoy Desparte filoso y llevarte por munch No le digas que vas con una amiga Sino que yo quise verte el cachetón Ella se enroló, ella se prendió Cam, cam, camita tocó Y de paso me besó Ya no contestó Puso en modo avión Y de tanto avión Ella se voló Tiene carita de que no Rompe un plato y lo rompe todo Es la estela de la función Le gusta bailar con mi voz Tú ya sabes de mi intención Es llevarte pa' mi cuarto Y que se cumpla la misión A ver que te montes al voz A ver que te montes al voz Rompe un plato y lo rompe todo El estela de la estela de la función Le gusta bailar con mi voz Tú ya sabes de mi intención Es llevarte pa' mi cuarto Y que se cumpla la misión Y que se cumpla la misión Hacer que te montes al voz Hacer que te montes al voz Hacer que te montes al young Young, young, young Tiene la TV Enseñate a ver Tranqui, ma Que no vas a ver Cómo tú la ves Lo que te va a hacer El, ya Tiene la TV Enseñate a ver Tranqui, ma Que no vas a ver Cómo tú la ves Lo que te va a hacer El, ya Yo que te robé